El Embalse Apanaz, mejor conocido como el Lago de Apanaz, ubicado en el municipio de Ginoteca, fue creado en el año 1964 ante la necesidad de generar energía eléctrica en la zona. Este lago, con más de 55 años de existencia, más allá de ser un atractivo turístico, ha sido el escenario de cientos de muertes de personas que navegan las aguas de este lago tan bello y a la vez peligroso. La imprudencia, no usar chalecos salvavidas, accidentes acuáticos y el consumo de sustancias alucinógenas han sido algunas de las causas principales que ha provocado las muertes de muchas personas en este lugar. El tiempo que yo tengo de vivir aquí son 25 años. Bueno, pues usted sabe que las personas que se han ahogado han venido, o sea, de otros lados a querer divertirse a los pobrecitos. ¿Qué pasa? Que ellos tal vez no conocen bien la situación de ese canal, que a veces ellos creen que se van a partes secas y tal vez se van a lo hondo. Y entonces ahí es donde ellos llevan su, pues que hasta ahí llega su último día de ellos, porque ahí ellos vienen a disfrutar la vida y dicen ellos a buscar la muerte. El mito de aquí es que cuando tal vez hay algún hodado, el lago se pone oloso, se pone feo pues para andar en él y se pone fea el agua, oscura, oscura. Entonces, como se sale tierra, entonces ahí es donde no los hallan, porque ellos se hunden más. A lo largo del tiempo han habido casos de ciertas personas que han muerto ahogadas y que no logran ser encontradas por las autoridades correspondientes. Es por esto que pobladores acuden a la práctica de una famosa técnica en la zona conocida como la calabaza o el guacalito. Cuando se logran ahogar, algunos salen a la superficie, otros no salen a la superficie, por lo cual algunos se quedan trabados dentro del agua sin número de cosas, bien sea por un poste o por rama o una piedra. A veces se ha ocupado una técnica que famosamente nosotros le llamamos como la calabaza, ¿verdad? Bien sea por la mitad, bien sea una entera o bien sea una a la mitad. Se le pone una candela por dentro a la calabaza y se deja ir al agua. Está pegada, vení a ver. Vení, fíjate, vení, fíjate, mire. Ella viene rotando, ella llega hasta el punto, hasta donde está el difunto. Ella se mantiene subliviada, ahí se encuentra el cadáver. Vení, fíjate, vení, fíjate, mire. Vení, vení, fíjate. ¿Habrá acaso un verdadero misterio en este lago o solamente ha sido la imprudencia de quienes han muerto en estas aguas? Lo cierto es que con la técnica del guacalito han logrado ser encontrados los cuerpos de más de 10 personas. Así lo dicen los pescadores. Para Crónica TN8, la historia más allá de la noticia, este fue un reportaje especial de Luis Alberto Peralta.